que venderían más un puesto de diarios viejos para esos fines, que un puesto de diarios nuevos para enterarse de las noticias claro algo actual digamos claro, y bueno lo que estaba bueno era el heraldo porque venía en ese formato grande, como la nación el clarín era por muchas páginas, y bueno para otros fines por ejemplo los domingos, que gordote que venía el clarín con todos los suplementos claro, con todo, el domingo bueno, mis viejos por ejemplo compraban dejaron de comprar el de todos los días, empezaron a comprar el de domingo y ya con ese tenía como el clarín de toda la semana a mi me quedan diarios mijo me estarían quedando diarios mijo diarios viejos, si hace falta les traigo para vender ah bueno, Roberto veo que perdón, ¿para qué? les traigo el diario para vendérselo mijo ¿pero y por qué para vender? no, traenos como gentileces si son diarios viejos los tengo los tengo el recuerdo de cuando vendía diarios si, no, obviamente ¿y cuánto sale un diario? pero no podés ¿para ustedes? ¿para ustedes? sí se lo dejo a 100 pesos mijo ¿pero qué es, un clarín por lo menos? ¿o qué diario tiene? sí mijo, tengo de todo mijo, tengo el clarín tengo el popular crónica chajarí al día tengo tal cual cuando se imprimía tal cual chajarí chajarí.info chajarí.info también tengo no, pero hacemos un precio más barato me quedan un par de revistas de expresión también y reportes no, el reporte no la imprimíamos en papel de diario no se la hacía la imprimíamos en papel de revista pero tiramos otro precio por favor Roberto algo más barato 23.45 a eso me lo dejaron 23.45 te lo dejo a 23.45 para vos bueno, ¿cómo hacías Roberto? el otro día te vi en la bici cada vez más canastos tenés en esa bicicleta ¡ah! ¿cómo? 5, 6 canastos en la bici ¡ah! le estoy poniendo canastos a todos lados para poder llevar en algún momento va a ser un solo canasto esa bici una bici canasto le puse canasto por todos lados mijo para poder llevar las cosas claro, falta que vos nomás te pongas canastos también que me voy a poner también ¡ah! te vas a poner canastos también uno atrás y uno adelante ¿y qué llevas ahí en los canastos por ejemplo? yo lo veo vacío siempre en los canastos hago mandado mijo ¡ah! ¿mandado? sí, sí ¡ah! ¿y como un bici mandado? como hacer delivery por ejemplo bici mandado Roberto para vos ¿y qué llevas este, qué sé yo, por ejemplo un delivery de comida? ¿puedes hacer? sí, mijo bueno, hay mensajes hay mensajes de... el otro día me pasó un ca... ¿qué pasó Roberto? me caí y se me revolcó la comida y la junté y se la llevé igual ¡no! 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 y bueno, puede pasar y le dije a mí me lo dieron así, mijo ¿qué? sí, mijo, no me llamaron más, mijo bueno, 18 horas 27 minutos hay algunos mensajes que han comenzado a llegar a 15, 50, 10, 62 que es el celular la vía de comunicación preferida o más elegida por los oyentes 15, 50, 10, 62 a ver, los escuchamos, los leemos que nadie piensa en los que tienen que hacer carrozas por el tema de los diarios si hay que hacer carrozas, ¿de dónde sacan? ¿de dónde se sacan para hacer la florcita de las carrozas? claro le preguntan a Roberto si tiene alguna triple X para vender ¿de la revista? sí esas son mías, no las vendo por ahí puedo llegar a tener una destape destape venía así en papel este que era así como una pentel house ¿una qué? pentel house pentel house, esa pentel house esas sí venían así en papel así como de diario tipo papel prensa esa sí sirve para absorber de hecho creo que las hacían así para absorber justamente claro que venían a propósito y después tengo unas triple X con el video también ¿con qué video? con un video con VHS venían videos esos que venían en que traían la funda negra la bolsita negra, el plástico negro ¿y de qué editoria? ¿qué marca es? y esas eran las destape creo las que venían ¡ah! ¿ah qué? dice ¿por qué no le cambia el piñón a la bici? me canso de verlo pedalear ¿por qué? ¿qué pasa? ¿qué está pasando? ¿qué se le zafa el piñón o qué? ¿qué pasa? ¿falla ese piñón Roberto? ¡está fallando mijo! bueno, ¿sabes? ¿sabes Uriese? che, en mi época cuando vivía con mis viejos se usaban muchos diarios porque éramos muchos hermanos salíamos a buscar diarios usados al pueblo y siempre nos daban un lote ¿verdad que se usaba diario en ese tiempo? ¿pero qué? ¿para secar el piso? ¿para qué? ¿para qué usaban el diario? sí, sí, sí obviamente el diario la papa se pelaba arriba de un papel de diario las cosas que hacíamos arriba de un papel de diario secar el piso como decía Cristian bueno ¡los huevos! ¿se acuerdan que los huevos te los daban envueltos en un papel en un papel de diario? en un papel de diario bueno, cuando uno compra vajilla o sea, plato, vaso ajá, sí o se muda para las mudanzas claro se usa mucho diario los adornitos del árbol de navidad también se envolvían en papel de diario ¿no? todo hacíamos con el papel de diario y hoy por hoy este no no lo estamos usando más lo usamos como éramos muchos hermanos un rollito de papel no alcanzaba para nada lo usamos para limpiar el culo bueno, ahí está directo y conciso ¿no? era conveniente sin eufemismos hacerlo un bollo para que se afloje claro suavizarlo lo estiraba lo comprimía lo estiraba lo comprimía para que se afloje un poco muy bien quien no se ha limpiado el traste alguna vez con un pedazo de papel de diario que tire la primera piedra olvidate olvidate y más en baños públicos sí claro en baños públicos en baños públicos era la fija un diario ahora ¿qué pasaba? ¿no? uno no no lo veía porque uno no llega a verse ahí atrás con precisión a menos que se pare delante de un espejo de espalda y se mire pero después se lo veía acá en la pierna en el muslo el roce del papel de diario te dejaba un poco manchada la pierna y seguramente el culo también de la tinta del papel claro eso también pasaba uno lo descubre no por mirarse el traste porque no tiene esa costumbre pero sí cuando vos te mirás acá un poco el muslo acerca de donde va llegando los glúteos y decís ¿qué es esto? tengo manchado acá que dice los K esto los K aquello claro y era que te quedaba marcado tinta de clarín ¿no? ¿alguna vez tuvieron que recurrir ir a un lugar que no irían habitualmente a hacer lo segundo porque no daban más? sí ¿un baño en una estación de servicio? no pero ni siquiera un baño o sea no hay baño y te estás re no 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 lo segundo nunca en un baldío no nunca me tocó por suerte nunca me tocó pude aguantar que hubo necesidad en algún momento sí pero pude aguantar yo en situaciones de campaña ¿de campaña? ¿de campaña? no digo de con García con Panoso no no de andar en el campo por ahí en alguna fogarata yo también sí y creo que más de una vez o sea es desesperante tenés que expulsar el demonio sí o sí claro porque y la limpieza posteriormente a lo que sea hoja lo que sea entonces tenías que elegir bien está bien ya dijiste no hoy pinta en este momento pinta baldido no queda otra opción ahora es el lugar elegir ese lugar si un lugar que no donde haya donde no te vean que en una cierta condición que no te vean y que haya un follaje abundante para poder realizar la limpieza y lo primero que se sacrifica si no hay nada es la media la media muere si justo andabas sin media calzoncillo ah y si que va a ser y si es así es la fija cuando pinta a vos ¿a vos dónde te pasó? no no me acuerdo mucho pero una vez en un boliche ¿en un boliche? ¿pero cómo se? no al baño del boliche ni en pedo prefiero ir a un campo ah ¿no te animás? no no es que no no puedo llegar a matar a alguien la integridad de las otras personas pero acá me dicen de un boliche y yo me acuerdo de otro boliche así que en los dos ah pará de un boliche donde a vos te tocó que gente que te conoce ah no 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 este no está bien no me cuenta alguien acá que le pasó en un boliche ¿pero qué le pasó? ¿cómo lo resolvió? ¿de que no había papel o qué? ¿cómo lo resolvió? es la pregunta dice ahora que te reís más lo queremos saber no porque me río porque me está contando ajá me tuve que ir porque me garcaba del boliche sí del boliche no sé cómo llegué a casa ajá como como gato tapando la cagada después meta media ajá 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 pero es cierto la media y el calzoncillo ajá y si es fija sí 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 la peor o sea cuando no tenés papel higiénico y hay papel duro de revista por ejemplo ah sí eso sí me pasó papel de revista sí ¿cómo Luis? en la casa de tu novia nunca y cómo se para el olor después que salí y bueno es es un tema no es tanto el olor sino hay que bancársela porque hay la vergüenza no porque antes de de que salga lo sólido hay explosiones que uno no ¿cómo las disimula? uno no controla es difícil eso ahí tenés que tirar la cadena claro y bueno la tos la tos exactamente o tirar la cadena y en ese momento del de ahí es difícil coordinar claro pero si tirás la cadena y después seguís ahí adentro porque vos estás tirando la cadena en el momento es que estás haciendo la previa a lo sólido entonces ahí te quedás muy en evidencia y es peor cuando no se va no es horrible queda ahí tigro y bueno queda ahí un tronco troncoso venía de la colonia a trabajar y no aguanté en medio camino tengo que dejar la motita al costado y saltar pa'l monte nomás y que es mi barbijo viste esto es muy moderno es muy moderno ahora el barbijo claro la media de cansocillo o el barbijo esa esa esta esta bien bueno recurso claro claro hoy por ahí esta el barbijo es cierto claro se ayornó bueno hay más mensajes los oyentes pero también hay muchos de nuestros auspicientes así que comenzamos a desandar el camino de los mismos dándole presentación a este espacio de patrocinadores con la acción de doctor casillas que tiene un un spot no un spot un spot con un menú amplísimo y muy variado para el desayuno el almuerzo la merienda o la cena y con productos elaborados 100% en el lugar además hay combustibles de primer nivel en acción de doctor casillas el teléfono de la acción del spot 659164 querés tirar uno pulpo antes de ir al próximo mensaje si por supuesto el turista en la terminal de ómnibus tiene artículos regionales tiene regalería billutería juguetería accesorios bazar y celulares de todas todas las marcas y modelos además podés llevar tu teléfono usado y te lo toman como parte de pago en el turista en la terminal de ómnibus así como lo escuchás llevas el celu usado lo querés cambiar por un equipo más moderno y te lo toman como parte de pago y ahora también tiene máquinas de contar billetes hola hola chicos que tal habla Víctor Víctor un saludo para Pulpo saludos Víctor muy bien muy bien Víctor te entran los apuros yo me acuerdo que tenía creo que 10 11 años y de mis tiempos mis padres tenían las lámparas akerosén ¿se acuerdan? las lámparas akerosén tenía una heladera akerosén en Paso Gallo las usan todavía y bueno mi trayectoria era de acá de mi casa hasta allá hasta la YPF cuando vendían kerosén yo tenía que ir siempre a cuanto precisaba en el copre pero siempre tenía que ir yo a pie hasta allá con dos bidones de cinco litros y a la vuelta yo venía con un compañero de escuela y yo lo apuro imaginate venía por acá por atrás de la calle Uruguay donde está la alcantarilla saliendo de donde entran los coches de Casabrarda ajá cerca donde vive Cristian exacto ahí bueno yo le dije a mi compañero yo no aguante no aguante que no había papel la puta madre claro bueno agarré y dije no no aguantar aguantar vos sabés que no llegué a vestir yo llegué no aguanté y tuve que largarlo a ver como donde ahí en ese lugar no se escapó yo le dije a mi compañero no voy a aguantar y voy a ir hasta mi casa imaginate a pie hasta ahí hasta acá está mi casa y no llegué a vestir en el corralón más o menos llegando al corralón se desgració no me cagué me cagué y cómo fue la consistencia digamos no no sé claro porque eso es muy importante porque por ahí podés sacudirte un poquito y lo que si está bastante claro cae no 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 Dios mío puede ser una mano si imagínate pantalón medio casi medio ajustadito o una albóndiga ¿sabes lo que hice? ¿sabes lo que hacía? me tapaba con el violón de adelante el atrás inclusive algunos pasaban conocidos hubieses conocido en mi época ¿qué te pasó? me caí venía todo cagado ¿y esto hace cuánto fue Víctor? hace mucho no había tanto hace mucho yo tenía 10, 11 años claro la densidad poblacional ahí en esa zona no era tanta sí, sí claro eso no era tanto ahora todo el movimiento que hay imagínate y después nunca más Víctor ¿no? no, nunca más ah bueno pero escuchándolo a a Luis Álvarez eso de cuando sos novio y justo te dentro en esos momentos no, no eso nunca me pasó no, nunca ah, está bien bueno, gracias Víctor gracias querido un abrazo un abrazo grande Víctor que esté bien bueno, gracias a Víctor hablen de otra cosa por favor Cristian stop stop bueno stop 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 ahí está bueno, hay mensajes de los oyentes pero a ver si sigamos con algún otro oficio perdón Carlota pero hay muchos mensajes que hablan de eso que hablan de eso lamentablemente bueno de izquierda la gente con la media hora para limpiar los vidrios ah, el papel el papel de diario tenés razón también para limpiar el vidrio sí sí, sí, sí es cierto me tocó en el bosque de Arrayanes en Bariloche tuve que empeñar una media no, en el bosque de Arrayanes no en el bosque de Arrayanes no podía aguantar hasta llegar al catamarán en el bosque de Arrayanes peor era cuando te mirabas el muslo manchado y leían síganme era lo que yo decía lo lindo cuando te vas a pescar que te toca limpiarte con pasto bueno, bueno tenés el agua ahí cerca si vas a pescar el agua cerca el agua eso eso es afás sí, sí bueno don Rodrigo ¿a usted le pasó alguna vez? buenas tardes Valcazar buenas tardes un Valcazar Las Vargas antes que nada por fin antes que nada lo voy a saludar bueno, gracias gracias por el saludo como le va está muy bien como corresponde muy bien muy bien bien porque usted anda mucho por el campo y por ahí en el campo lejos de la casa el movimiento al andar ahí cabalgando claro si una vuelta me casó una descompostura me casó una descompostura y tuve que tuve que hacer como Dios manda me cuide el cuerpo y sin papel sin nada y claro no tenía ni en el apero no tenía nada para sacrificar nada para limpiarse aparte no va a sacrificar el pañuelo tan lindo y me limpio el caballo como como lo limpio el caballo si es que se puede contar esta es otra historia que otra vuelta le voy a contar pero que pingo fiel que tiene no lo abandona nunca nunca me abandono salvo esa vez el enfrentamiento con la luz mala o el lobisón o si me limpie con la cola de caballo que tenia corte un pedazo de la cerda y me me pasé con el cuchillo corte con el cuchillo ahí nomas de sentado porque me puse hacia al lado del caballo porque medio me custodé así que ahí le corté un pedazo de cerda le dije disculpe pingo disculpe querido corcel le dije yo y le corté un pedazo de cerda y ahí nomas me le vuelve a crecer si le crece le crece me quedo después lo lave lo hice un cepillo tratándote el estómago sobándote la panza me hice la tarde nomas te voy a decir ajá porque será estoy bien cenito cenito ahora la tarde ya la tarde hace rato imaginate que de hacer que no comía me vino al pelacho que cosa te vino al pelacho no pues resulta que escuché un escuché un audio me mandó el David Acuña este ajá que iban a servir la merienda ahora ya en el barrio Citricola te voy a decir ah si si hoy mandó a Ladran Ladran mandó un audio me iban a servir ahí bueno yo escuché viste eso porque una cadena así que mandan mensajes una cadena que mandan se reenvía se finaliza se finaliza el mensaje y bueno me llegó y ahí nomás que hacer rumbié para la Citricola ajá a que buscar la merienda como pero vos no tenés necesidad de ir allá tomar la merienda ando seco y bueno por más seco que andes ando seco chacarí solidario para la ciudad hicieron como es pan así con como es hicieron pan de leche con con crema pastelera me dejé enloquecido y ligué porque casi le dije si comí ahí ajá y le dije si podía llevar a mi abuelito le dije y un sobrino me dieron tres meriendas más y vos tenés querías llevarle a tu abuelito y a uno sobrino está loco lo paría ahí nomás en el sanlore abajo del como se llama el árbol ese que está ahí el sauce ese que está ahí entonces es falso no hay ni abuelito ni sobrino lo cual es su panzada me clavé las tres o las que comí yo las que comí yo y tres meriendas más no no podés ser así de chanta ese pan ese pan de leche con la pastelera como se hace el pan de leche no sé pero estaba muy bueno muy bueno gracias a David y todos los amigos no podés ser tan caradura me cenaron ya hasta ahora estoy para mañana hasta le pregunté si hacían mañana si mañana hay meriendas si me dijo no mañana no se hace se va a sobrar algo visame palo guris el barrio palo guris le dije que sea David bueno son las bueno uno de los videos más viralizados durante las últimas horas no solamente fue el de Samit sino también el de el supuesto perro que estaban carneando también para una olla popular alta viralización alta repercusión en los medios de comunicación un perro que están poniendo ahí en la mesa para después preparar este la olla popular ahora quiero yo saber ahora quiero yo saber acá que diga ahora porque siempre habla de chino que come perro y ahora argentino come tiene derecho sabes tiene razón tiene derecho a decir todo lo que quiera ese porque lo sacaron a martignano a que martignano molina martignano que era intendente de quilme ah porque lo sacaron lo sacaron a él por eso ahora come perro en quilme porque ya no está más martignano claro él viene del palo de la cocina también bueno pero usted que vio ahí como lo preparaban está bien los procedimientos habituales yo un poquito que lo vi yo un poco vi no mucho no mostraba mucho pero primero que saca hervido primero saca todo el pelo primero saca todo el pelo primero pone hervido caliente caliente después se saca como el pelo de chancho claro como el pelo de chancho como el pelo de chancho caliente como papel a chancho después se saca pata por un lado hocico por el otro a mí me gusta la cabeza con una sopa allá en su china natal cuál era la parte esa era la a mí me gustaba así como empanado así lo hacía como frito empanada frita no ponía pan rallado así tipo mirareza de perro qué asco no y las otras partes un poquito para comprar adentro bueno pero sabe que tiene razón mire hasta dónde hemos llegado y después nos horrorizamos de usted después habla de chino que apaga la arena y así le está comiendo los perros 18 horas 57 minutos más mensajes por allí no bueno 15 50 10 62 vamos a hablar hoy hablaron de citrus en ladran sancho hablaron del tema de la exportación y nosotros vamos a hablar de las ventajas que tiene consumir citrus porque es bueno es saludable es rico y porque fortalece nuestras defensas naturales incorporando vitamina C por eso no debe faltar nunca el citrus en nuestra casa es un mensaje de la federación del citrus de entre ríos otro oficio por ahí burice si quien cual de los dos no se ve tranquilo bueno che le mando un saludo a Ale Ale Zavala que nos está escuchando desde el local quiero que pienso yo que debe ser de desde la panadería de la nueva genovesa mandamos un saludo ahí a los amigos che bueno si acerradero Tala si acerradero Tala es un gran acerradero que está en el parque industrial de nuestra ciudad ahí en una de las calles principales muy cerquita de la fábrica de jugo citric ahí está acerradero Tala de Fernando Mel hasta Julio también que trabajan juntos para fabricar pallets para fabricar vines y para ofrecerte también todo todo lo que necesitas para la ganadería en eucaliptus colorado acuérdate parque industrial de nuestra ciudad si no te pasó el celular 510940 acerradero Tala tengo por acá las ofertas del mercado de carnes gurises presten atención a ver yo les digo ofertas pero para ellos son precios normales para la gente del mercado de carnes a ver que tenemos en Belgrano 790 la chuleta de novillo chuleta de novillo cuando yo les diga el precio ustedes van a pensar no eso es de vaca no de novillo la chuleta de novillo a 550 pesos el asado 5 kilogramos de asado a 3000 pesos la picada 2 kilos 2 kilos saquen la cuenta cuánto de kilos y comparen y se van a ir corriendo al mercado de carnes 860 pesos y el asado de vaca 430 430 pesos 430 pesos en el mercado de carnes en Belgrano 790 felicidades gracias Cristian muchas gracias no sé por qué no por tener la carne tan barata ¿no? ah por supuesto felicitaciones por sostener felicitaciones por sostener esos precios un local muy buena onda ¿cuál? onda Chajarí ah muy buena onda sí por supuesto servicio mecánico de motos indumentaria accesorios como casco guantes y muchas cosas más también tiene para vender bicicletas top mega esa marca es muy buena marca de bicicletas y ofrece financiación de hasta 36 meses con tarjetas de crédito o a sola firma así no vas bien las marcas Honda Yamaha Guerrero Corben Benelli Motomel bajar ¿dónde está Honda Chajarí en la Irigoyen pegado a Laggy Pony ahí es fácil y el teléfono es 425 300 para consulta chea ¿cuánto tenés la moto Yamaha? las cotas las cotas ¿cuántas cotas? ¿cuántas cotas? 425 300 dan cuotas hasta 36 cuotas bien en la hora 36 de hora de Honda Chajarí exactamente ¿vieron que hubo turistas el fin de semana? ¿sí? no sé si ustedes alcanzaron ¿sí? no sí, sí, sí hubo un movimiento turístico el fin de semana mirá vos y esto lo corroboré porque uno te das cuenta cuando andás por la calle por ahí zona céntrica te das cuenta que gente por el tono la manera de moverse no hay caminar de moverse acá dentro de la ciudad buscando tal o cual tipo de local te das cuenta que no son de acá y bueno posteriormente lo corroboré con gente que está en el sector turístico y hubo un leve pero interesante movimiento turístico durante este fin de semana digamos que no fue una ocupación un porcentaje de lo que barbaridad pero este algo se movió obviamente que estamos lejos de lo que puede ser un movimiento turístico real ¿no? real, real bueno o sin ningún tipo de pero algo es algo algo es algo más vale hay operadores turísticos que están ofreciendo por ahí prácticamente el costo ¿no? te han bajado muchísimo el costo diario de un alojamiento pero justamente para poder seguir sosteniendo el emprendimiento y poder pagar a los empleados pero bueno hay que rebuscárselas de distintas maneras son las 19 horas dos minutos en instantes estamos de vuelta con más ADN ¿por qué? canal por este por la 96.3 Radio Show Chajeri pero también a través de Facebook Live también a través del www.radioshowchajeri.com.ar también a través de la aplicación para celulares que tiene nuestra emisora y en instantes se viene el horóscopo ¿no es cierto? ah sí hoy la verdad que hacía rato que nos estaban reclamando de cosas del horóscopo tape así que hoy vuelve con mucha energía con mucha cosa porque cada vez sabemos más sobre los astros cada vez saben más sobre los astros cada vez me estoy poniendo más estudioso de los distintos ah vos te pones a leer sobre astrología estoy estudiando los distintos signos yo después quiero saber los ascendentes los distintos signos las cartas astral también estoy por hacer ahora también ah vas a hacer cartas astral sí también estamos viendo lo que es carta astral y también de los cosas viste eso de que te hacen la lectura de otras vidas y todo eso también con las rayas de las manos no no ¿cómo se llama eso? ¿cómo es la decodificación? ¿bio decodificación? sí también ¿así se llama eso? no lo sabía no sabías que eso es la biodecodificación biodecodificación y hace también estoy practicando allá con algunos vagos allá del barrio ¿ah practicás allá? sí sí y cada vez más me estoy aventurando te decía a saber más cosas los signos ah bueno pero evidentemente estás en un montón de cosas que tienen que ver este con sí que hacés tiro tarot perdón que hacés qué tiro tarot tiro las cartas del tarot no es tiro tarot lo que aprendí con la ley de la naro y me ¿ah esa te enseñó? sí esa me enseñó de Krishna ah sí ella hace cursos cada tanto no hace pulia acá pero igual la menciono y ahora recién me entré acá y me acordé que hacía unas cartas a la día que había y le tiré a Krishna pero podés no tiene que ser con las cartas está bien se pueden con esa baraja igual no diga lo que me tocó con las cartas pero tiene que ser con las cartas del tarot las postas no no pero yo tiro con cualquiera si le tiré al gordo del torneo tiré con la del 1 con cualquiera